Bien, vamos a hablar ahora de política porque mientras los diferentes legisladores de la coalición en el Senado están ultimando detalles para limar diferencias y aprobar la ley de presupuesto en el Parlamento, uno de los socios clave de la coalición, Cabildo Abierto, ha dado varias señales esta semana de que tiene una agenda propia que corre en paralelo a la agenda del gobierno, al punto tal que expresó esta semana que estaría dispuesto a apoyar un proyecto de ley que presentó el movimiento de participación popular, es decir, el Frente Amplio sobre extranjerización de la tierra, nada menos. ¿Cómo puede? ¿Qué presidente marca dentro de la coalición de gobierno si Cabildo Abierto apoya una iniciativa del Frente Amplio? Bueno, en realidad en los hechos esto puede generar cierto precedente o puede ser una situación por lo menos un poco delicada para gestionar por parte de la coalición. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien es cierto que hay muchas diferencias ideológicas entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, están prácticamente uno a cada lado del espectro político, también es cierto que, bueno, una colaboración en este tema puntual podría llegar a ser que justamente los legisladores del Frente Amplio, sumando a Cabildo, tengan mayoría, lo cual podría sentar un precedente. Es poco probable, en realidad, que encuentren muchos temas en los que pueden llegar a tener coincidencias el Frente Amplio y Cabildo Abierto, pero también es igual de cierto que Cabildo Abierto es un partido nuevo en el escenario político y que recién estamos aprendiendo un poco, bueno, para dónde va. Lo cierto es que si Cabildo Abierto apoya un proyecto de ley del Frente Amplio, ese proyecto se aprueba. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio tiene 13 senadores, Cabildo Abierto tiene tres, con lo cual alcanzan los 16 votos necesarios para apoyar este proyecto de extranjerización de la tierra y una cosa similar pasa en diputados. Si se suman Frente Amplio y Cabildo Abierto tienen mayoría y entonces pasaría que se aprobaría, en un tema súper delicado, un proyecto de ley con el que el Partido Nacional, es decir, el partido líder de la coalición, no está de acuerdo. De esto estuvimos consultando a uno de los senadores y coordinadores de la bancada de Cabildo Abierto, al senador Raúl Lozano, para que explique, bueno, ¿por qué apoyan este proyecto del MPP, del Frente Amplio? Y esto era lo que nos decía. Nosotros desde siempre hemos dicho que todo lo que entendamos que es bueno para el país, nosotros lo vamos a apoyar, venga de donde venga. Nosotros siempre pensamos que tenemos que el país, hacia el país productivo, o sea, apuntamos a eso, hacia la mano de obra, hacia que la gente trabaje. Hoy por hoy tenemos grandes problemas en el país de trabajo y entonces nuestra ambición es buscar un país que sea un país productivo, pero de verdad. Creemos que la concentración de la tierra en manos de multinacionales no es beneficioso para el país, tal es así que en un país pequeño como el nuestro, en el cual durante estos últimos años ha llevado a una muy amplia extranjerización de la tierra, pensamos de que grandes multinacionales, si se quieren, hasta pueden comprar todas las tierras del país. ¿Están dispuestos a votar un proyecto de ley que el socio principal de la coalición, el Partido Nacional, no acompaña? Nosotros estamos dispuestos a todo lo que sea bueno para el país, sí, apoyarlo, y pensamos que sería bueno que quizás los socios importantes del Partido Nacional, en este caso, también se sumen a nosotros. Bien, vale, la pregunta que surge ahora es, ¿qué piensan de todo esto en el Partido Nacional? Y bueno, lo que responden en el Partido Nacional públicamente cuando se les consulta por este apoyo de Cabildo Abierto es que nunca hubo tanta extranjerización de la tierra como en los gobiernos del Frente Amplio. Les propongo repasar lo que le respondía al diario El País, que estuvo abordando este tema esta semana el senador nacionalista Sebastián Da Silva. El proyecto es un ejemplo del doble discurso del MPP y del Frente Amplio que fomentaron la mayor extranjerización de la tierra, siendo gobierno y ahora de oposición la quieren prohibir. ¿Qué dicen por lo bajo? Y bueno, cuestionan a Cabildo Abierto por alinearse con el Frente Amplio. Una fuente que consultaba decía, bueno, lo cierto es que hay siempre un permanente perfilismo de Cabildo Abierto en estos últimos meses, tratando de marcar postura con temas propios o con temas que no van en línea con lo que está priorizando el gobierno. Y en ese sentido, vos recién señalabas justamente la cantidad de temas propios en la agenda que tiene Cabildo Abierto. ¿Cuáles otros, por ejemplo? Y bueno, hay otros y hay señales claras que se han dado en los últimos días. Uno tiene que ver con lo que dijo el líder de Cabildo Abierto, Guido Marini Ríos, que esta semana dijo que su partido piensa reincorporar el debate, volver a poner arriba de la mesa para su discusión el debate sobre el tema del aborto y de la marihuana. Y esto lo hace, pese a que el presidente Luis Lacalle Pou dijo en varias oportunidades en campaña electoral, fue notorio que este era un tema que ya estaba laudado por parte de la población uruguaya, por parte de otros periodos de gobierno, más allá de lo que él pensara. Yo les decía que esto lo planteó Guido Marini Ríos, lo dijo, por ejemplo, en el programa Buendía de Canal 4. Vamos a repasar a continuación cómo lo planteaba el senador de Cabildo Abierto. Hemos cambiado un ápice de nuestra posición en esos temas. Creemos que lo que decíamos es totalmente válido hoy. Por supuesto que las cosas en política, como en todos los órdenes de la vida, tienen su tiempo. No podemos tirar temas hoy cuando hay otras prioridades que se están procesando. Pero creo que son temas muy importantes, que la sociedad uruguaya se merece una discusión. Nosotros no estamos pensando en estrategias, pero tenemos la determinación de plantear esos problemas en su momento. Creemos que son problemas muy importantes en un país como el Uruguay. Pero no quiero adelantar de qué forma lo vamos a hacer, porque creo que sería generar ahora esa polémica que le estoy diciendo que todo tiene su tiempo, no si este el tiempo y no lo queremos hacer ahora. Pero es en este periodo, en estos cinco años. Sí, sí, en los próximos tiempos. Bueno, en este periodo entonces, rever el tema del aborto, dice Cabildo Abierto, rever el tema de la marihuana, extranjerización de la tierra y agrego un tema más. Esta semana anunciaron que tienen un proyecto de ley que van a presentar a la coalición para bajar el precio del gasoil. Se habla de alrededor de un 9%, van a dar más detalles una vez que lo presenten a la coalición. Pero todo esto pasa mientras en paralelo corre una comisión de expertos que formó el poder ejecutivo del gobierno, que ellos integran y que está analizando justamente llegar a un acuerdo sobre qué hacer con el mercado de los combustibles. Bueno, bien. Y además todo esto también está pasando, ¿vale? Mientras de alguna forma están creciendo los pedidos de que haya mayor control dentro de la interna de la coalición, ¿no? ¿Cómo se observa eso? Sí, exactamente. Que haya, sobre todo lo que se plantea, que haya un ámbito de negociación mayor. Están creciendo entonces los pedidos por parte de diferentes legisladores de la coalición, de líderes de la coalición que están buscando una especie de mesa de negociación. Porque lo cierto es que rara vez se juntan todos los líderes de esta coalición multicolor tan particular porque tienen muchos partidos. Y lo que viene sucediendo hasta ahora, desde que comenzó el gobierno, es que la calle POU, el presidente, es como el nexo. Es cada líder negocia directamente con la calle POU o con su círculo más cercano y entonces administra las diferencias. Pero ahora lo que están pidiendo y crecen los reclamos es una mesa donde se sienten todos los líderes de la coalición a administrar sus diferencias, a tomar un rumbo en común. Concretamente, uno de los que lo ha planteado con mayor fuerza es el senador Tabarviera, quien es, bueno, integrante del Partido Colorado, está ahora asumiendo el Senado en reemplazo de Julio María Sanguinete, que dio un paso al lado, a un costado. Y, bueno, justamente en representación de su sector, lo ha pedido, ha hecho un pedido formal al Poder Ejecutivo. Concretamente, consultamos a Tabarviera y dijo que busca evitar situaciones que pongan a la coalición en peligro. Vamos a ver a continuación entonces cómo lo justifica el senador Viera. Hay temas que son políticos y que de alguna manera hacen no solo al gobierno, sino al funcionamiento de la propia coalición. Como yo entiendo que es una preciosa herramienta, necesaria, instrumento político que la ha apoyado más del 50% de la población, creo que es hora de que crezca, de que madure, de que avance. Y para eso tiene que tener cierta institucionalidad. Tiene que haber ámbitos donde los distintos participantes, podamos, los distintos miembros de esta coalición, podamos debatir, discutir, poner nuestras diferencias, en fin, plantear temas en una interna que no necesariamente es el ámbito parlamentario o el Ejecutivo. ¿Pero qué tipo de temas se podrían llegar a abordar? Bueno, yo creo que el funcionamiento del gobierno, hay ideas que de repente tienen que ser maduradas antes de transformarse en proyectos de ley, a actitudes que emergen de pronto, de posiciones que puedan ser polémicas o que pueden generar... O sea, tratemos de evitar a partir de allí cualquier tipo de situación que deje a la coalición en peligro, que yo creo que es lo que tenemos que prever. Bien, y esta semana en una conferencia en Cerro Largo, fue consultado por este tema el presidente Luis Lacalle Pou, que se mostró afín a instaurar esta especie de nueva mesa de la coalición. Habló de para el año que viene. Vamos a escucharlo. Que sea para que el gobierno escuche más voces y tenga mejores procesos de análisis, son bienvenidas. Son bienvenidas. Estamos buscando de la vuelta. A ver, nos juntamos entre todos. Si hay un requerimiento de algo más formal que la coordinación de la Cámara de Senadores, que la coordinación de la Cámara de Diputados, que el Consejo de Ministros, o mejor dicho, más informal, pero más práctica, con mucho gusto. Con mucho gusto y estamos pensando que quizás sea una herramienta para el año que viene. Informalmente lo hemos hablado, lo veníamos conversando ahora entre nosotros. No hay problema. Es más, cuanto más cerca estemos todos, mejor. No tenemos complejo de estar aislados. Esto es un gobierno que lo conforman muchos partidos, que lo sostienen muchos partidos, y que no solo tiene intención de hablar hacia adentro de los partidos, sino que lo ha hecho con los partidos políticos de oposición. Muy bien, pero sobre este tema de una mesa de coordinación de la coalición, en el partido del gobierno, al menos hasta ahora, han habido ciertas dudas, por ejemplo, con quiénes sería esta mesa de coordinación, sobre todo en un contexto en el que el partido colorado tiene a sus liderazgos, bueno, con algunos signos de interrogación, algunas dudas, teniendo en cuenta la situación que se generó cuando Talvi Ernesto Talvi dio un paso al costado de la escena política, y además lo que se va a tratar de buscar o genera dudas es que no genere una imagen de un gabinete en paralelo que genere atención como que ahí se resuelven ciertas cosas cuando ya hay un gabinete en funciones en el Poder Ejecutivo. En resumen, entonces, va a haber que fijarse bien entonces y estar atentos respecto a si se arma esta mesa, con quiénes y en qué condiciones.